¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 No existe una caca que le quede a su medida Mira siempre que yo esté pobre en la tosí Que le está grande hasta una caja de cerina Venga caramelo para todos niños Casi a mi marido y el marido del proferido ¡Cómete a los niños! ¡Que gastaba dinero que mi madre cuando se marchó! ¡Listo ahí! Aquí en esta tierra Aquí en esta tierra Como es el color Y añá Tiene el mar que te dormina el verde Azules, tales Rojas son sus flores Y su casa son todas blancas Pa' que la tacita todo este color Vino las leyes tranquilos de mi casa Venga caramelo para todos niños Casi a mi marido y el marido del proferido ¡Cómete a los niños! Venga tan patinero que mi madre cuando se marchó ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos, 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 aquí está pasado, vamos, adentro. ¡Po-po-purri! ¡Po-po-purri! ¡Po-po-po-po-purri! ¡Po-po-po-po-purri! ¡Po-purri! ¡Po-purri! ¡Vamos a empezar el po-purri! ¡Po-purri! 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 Chalalalalala, caramelo para ti Chalalalalala, caramelo para ti Chalalalalala, caramelo para ti Gobe niño el caramelo, Miguelía del papel Y no lucero en la boca Pero no pide pa' ver Que estamos en el tanto caña Y no plan de conseguir Que por llenarlo de tierra No lo quites otra vez que lo tenemos que ayudar Oh, 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 que lo tenemos que adorar Oh, 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 que lo tenemos que mirar Oh, 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 voy ponerte a tu paña Que fuera de gato Ahora mismo yo voy a contarle Lo culano se a mí me pasó Oh, 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 oh Me colé en una casa muy grande Que iba a imaginarme Ni por un momento no se me colé Se me coló, se me coló Había dos menos cuarenta gatos Y no supe de dónde correr No me coló, no me llevaba con rabo Y no se me puso a llorar Que en París ya me dieron los gatos Y no de mí me van a creer Que por todo fue la que ella traje Que me lleve dos años y se me coló No, 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 no Tocco, niño, niño, es de caramelo, Tocco, niño, niño, es un buen adiós. A quienes quieran juguete, a los reyes le cantó, y con el desafinazo no le dieron nicarón. Tocco, niño, niño, es de caramelo, Tocco, niño, niño, es un buen adiós. Hace día, que no pongo, de bajo, Tocco, había un ratón, Tocco, había un ratón, Tocco, había un olío, Tocco, había un león, Tocco, había un ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!